Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Verica Overland. Hoy vamos a enseñaros cómo instalar una placa solar flexible en nuestra tienda de techo, pero es algo que podéis aplicar a una furgoneta o cualquier otro tipo de vehículo. Os vamos a enseñar los productos que vamos a usar, los cables, el cableado, y vamos a indicarlo todo en la descripción del vídeo. Así que nada, vamos allá. Esta es la placa solar que vamos a utilizar. Es una placa solar flexible, pero que además está construida con un material mucho más robusto y rugoso, que la hace menos susceptible a arañazos y a que se rasquebraje, como suele ocurrir con otras placas. Vamos a utilizar además un cable de 6 milímetros de grosor y también este tipo de silicona específica para este tipo de aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer es quitar la tienda. Esto no es imprescindible, pero a nosotros nos va a ayudar a hacerlo más cómodamente y además teníamos que darle un reaprete a la vaca, que no lo habíamos dado desde que la instalamos y ya empezaba a crujir un poquito. Así que aprovechamos la situación para bajar la tienda, ponerla en una mesa en nuestro garaje y trabajar mucho más cómodamente así. Lo primero que vamos a hacer es limpiar bien la zona donde vamos a instalar la placa, primero con un desengrasante y después utilizando acetona. Esto es fundamental para poder quitar todo tipo de grasa y residuos que podrían hacer que la silicona no pegase correctamente. Ahora posicionamos bien la placa para ver que cuadra perfectamente en la zona donde la queremos poner y presentarlo bien para saber que todo encaja a la perfección. Y ahora quitamos la placa y vamos a presentar esta plancha de policarbonato y que es la clave para que la placa solar refrigere bien gracias a estas ventilaciones que tiene esta placa de policarbonato, que lo que va a hacer es que el aire penetre a través de estos conductos y evite que la placa esté en contacto con la fibra de la tienda y si gracias al calor que emiten estas placas o que reciben indirectamente el sol pues puedan dañar tu tienda. Así que nada, cortamos un trozo de esta plancha de policarbonato al mismo tamaño que nuestra placa solar. Para ello utilizamos un cúter y una regla y como veis se corta bastante fácilmente. Y bueno, ya tenemos la plancha a nuestra medida y procedemos a quitar los protectores de plástico. Ahora también es importante ver que cuadra bien a la perfección que no sobra ni nos falta material. Y cuando ya lo tenemos comprobado, lógicamente limpiar de muy bien esta plancha con el mismo procedimiento anterior. Y bueno, esta es la silicona que vamos a usar, es de la marca Bostik pero la clave es que sea MSP, la marca da igual pero bueno, MSP parece que son las siliconas que funcionan mejor para esta aplicación. Así que cogemos la pistola y vamos a echarla bien abundantemente todo alrededor de la plancha. Y ahora ya ponemos la plancha en nuestra tienda y con la ayuda de un rodillo de estos que se utilizan para las masas en la cocina pues bueno extendemos bien la silicona y apretamos bien para que selle perfectamente también le vamos a dar un hilo de silicona por los laterales ya que por aquí no entra el aire y lo que va a hacer es que ayudarnos a que selle mucho mejor y darle un extra de rigidez lateral también ahora vamos con la placa solar lo mismo volvemos a limpiarla bien con acetona para eliminar todos los residuos y procedemos a extender bien la silicona todo alrededor de la plancha al final de lo que se trata es de tener una capa protectora entre la placa solar y nuestra tienda con esta plancha de policarbonato lo que hacemos es tener un aislante y facilitar que corre el aire entre la placa solar y nuestra tienda para así no dañarla sobre todo por las grandes temperaturas que cogen estas placas y ahora ya pegamos la placa solar a la plancha de policarbonato que ya está bien sellada en nuestra tienda y la extendemos apretando firmemente ayudándonos de un trapo como veis en la parte frontal es donde tenemos los agujeros de esta plancha para que pueda facilitar la entrada de aire a través de ella y una vez ya hecho esto vamos a proceder a hacer el cableado a mí personalmente no me gustan los conectores que traen las placas solares de origen así que vamos a sustituirlos por unos anderson que me parecen más robustos y seguros y 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 una vez cambiados los conectores vamos a pasar los cables positivo y negativo que vienen de nuestro regulador solar en nuestro caso tenemos unos pasamuros en el techo del coche y esto nos va a ayudar a poder poner aquí el otro conector y que bueno el día de mañana si queremos quitar la tienda pues simplemente desconectamos en nuestro Anderson y ya podemos quitarla sin problema ahora pasamos el cable que viene de la placa solar por nuestro marco hasta que llega a nuestro controlador solar en este caso un Victron pelamos los cables y simplemente tenemos que poner tanto positivo como negativo a la entrada de nuestro controlador solar donde veis que pone PV al final la instalación eléctrica de una placa solar es muy sencilla simplemente ponemos los cables que vienen de la placa a la entrada de nuestro controlador solar y los cables de la salida del controlador a la batería en nuestro caso en vez de a la batería como tenemos una instalación completa los llevamos a estos conectores o distribuidores de corriente de esta forma además quedan bastante ordenados y evitamos posibles pérdidas de corriente así como cortocircuitos lo último es enfundar los cables con cualquier protector bien sea de malla o de plástico para evitar que se rocen si metemos cosas en esta zona o también por el calor en caso de que vayan por el motor y por último hemos improvisado estas tapas para los distribuidores que hemos hecho con un trozo de la plancha de policarbonato y que bueno sirven provisionalmente hasta que consigamos unas tapas de metaclato un poquito más vistosas y ya tenemos nuestra placa solar instalada esta nos va ayudar mucho en nuestros viajes a tener nuestras baterías cargadas incluso cuando no arranquemos el coche durante varios días espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido útil si vais a hacer vuestra instalación y si ha sido así darle a like suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo chao